La actividad que nosotros hacemos aquí es con todas mis compañeras que estamos aquí presentes, es de cocinar la preparación de los alimentos para toda la gente. ¿Qué tan duro es este trabajo? Bueno, sí es un poquito duro, especialmente para las madrugadas que se hace para hacer la preparación, para estas horas ya tener todo listo cuando ya la gente llegue y esté todo ya preparado. ¿Cuántas personas están en esta sección de aquí? Por el momento estamos ahorita es cuatro. La preparación para todo el día, es el compromiso de no, de tener para que no nos falte nada. ¿Quién no más prepara? Bueno, hoy es el día más grande y más laboral que se hace. Hoy tenemos, es el caldo de menudo, el caldo de lo que va con la presa, el arroz y el último, el plato tradicional es el ocro. Hay gente aparte por lo que es la lavada de los platos, todo eso. ¿Usted se encarga de mantener todo en orden, las mesas, poner los platos y retirar? Sí, todo, en orden que esté para todos los que se vayan comiendo. ¿Qué tan duro es este trabajo? Durísimo, la leche es lo más duro. El día del servicio de los guías, de los cabecillos de la leche, esos son los más duros. El martes es el último día también, durísimo. ¿Les pagan por esta actividad? Sí, los príos sí nos reconocen. ¿Cuántas personas trabajan con usted aquí? Somos cinco. Yo tengo que cocinar el mote, la carne, las papas, la yuca, eso es mi poroto, eso es mi obligación que tengo que entregar aquí. ¿Usted es quien cocina con leña? Con leña, sí, yo cocino solo con leña. También se hace el caldo aquí, ahí está hirviendo el caldo. Es decir, hay dos cocinas. Sí, sí, dos. Ah, y el trabajo de aquí de leña sí es duro, más duro que del gas, quiera o no quiera, toca llorar. Yo con mis dos hermanos estamos encargados de la bodega, que la agencita colabora y desde eso nosotros aquí embodegamos acá y de aquí vuelta distribuimos para la cocina, todos nosotros estamos encargados y así, tratando de que todo salga lo mejor, ayudando en honor al señor de Girón, ayudando a los señores periodistas. Somos tres hermanos, estamos encargados y tenemos que tratar de hacerlo de la mejor manera. Ya el privado se nos rogó, pues, y bueno, aquí el otro año también fue una fiesta aquí mismo, la primera semana también nos rogaron, vuelta este año ya, vuelta, estamos ahí, igual este año, aquí ya. ¿Con qué tiempo de anticipación a ustedes les asignan estas actividades o les piden que ayuden? Cuando ellos están así, digamos, como esta vez ya nos rogaron para el próximo año, ya nos rogaron de nuevo, ya para el otro año, para el 2023, ya nos rogaron de nuevo. Casi es un año que nos ruegan. Sí, sí, casi al mismo año, o sea, ellos cogen la fiesta y enseguida nos ruegan, vuelta, para el próximo año. ¡Gracias! ¡Gracias!